Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan, pan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Ay Como hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Do it back at me, I gave up That's ain't a problem, I know it because she had them Sa'king ka nalang, huwag kang magpakaibang Ang akong hinding, hindi ka pababayaan Dito ka nalang, di kita iiwan Ipaparamdam sa'yo ang pamatagalan Ang sabi ko, wala, wala, wala Junya, 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 ah Diyong ibaan, junya, junya, huwag парal At ibigay mo na Sapat, 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 nating namin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!